¿Qué pasa mis guachos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo mis predicciones del pay-per-view de Ring of Honor, Dead Before Dishonored 2022, evento que se llevará a cabo este próximo sábado 23 de julio, así que sin nada más que agregar, comencemos con mis predicciones por guachos del wrestling. Comenzando con la lucha por el Ring of Honor Pure Championship, Willer Jutta defiende su título versus Daniel García. Creo que va a ser un gran combate, va a ser una lucha técnica, agresiva, muy física. Siento que va a retener Willer Jutta, creo que es muy pronto para que pierda el campeonato, así que mi predicción es que retiene Willer Jutta. Continuando con la lucha por el Ring of Honor World Television Championship, Samoa Joe defiende su título versus Jay Lethal. Creo que puede ser un gran combate, siento que es la rivalidad más trabajada para este pay-per-view. Siento que va a ganar Jay Lethal con ayuda de sus secuaces, así que mi predicción es que vamos a tener nuevo campeón de televisión, Jay Lethal. Siguiendo con la lucha por el Ring of Honor Women's World Championship, Mercedes Martínez defiende su título versus Serena Deep. Creo que puede ser un buen combate, la rivalidad comenzó hace relativamente poco. Siento que las dos se pueden complementar bien, sobre todo porque Serena Deep es una luchadora de experiencia, muy técnica. Creo que el título va a cambiar de manos, así que mi predicción es que vamos a tener nueva campeona femenina, Serena Deep. Continuando con la lucha por los Ring of Honor World Tag Team Championship, FTR defienden sus títulos versus The Briscoe. La primera lucha que tuvieron fue un combatazo, yo estoy seguro que estas dos grandes parejas van a entregar un gran espectáculo. Siento que va a retener FTR, ya que siento que la próxima rivalidad que van a tener por estos títulos va a ser versus los Jumbugs, así que mi predicción es que retiene FTR. Y el Main Event lucha por el Ring of Honor World Championship, Jonathan Gresham defiende su título versus Claudio Castagnoli. Creo que puede ser un buen combate, que salió de manera muy improvisada. Creo que va a retener Gresham, sobre todo porque hizo su cambio a Rudo, muy probablemente lo haga con interferencia de sus secuaces. Me gustaría que ganara Claudio, pero siento que es muy pronto, así que mi predicción es que retiene el campeón Jonathan Gresham. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían bastante si comparten este video, déjenme en los comentarios sus predicciones del pay per view. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense a todos los jerogletas, besito, besito, chao, chao.